Nuestra ciudad, como siempre decimos, no tiene una fecha de fundación porque San Lorenzo se fue formando como un pequeño poblado en torno al convento franciscano, allá por fines del siglo XVIII. Pero por ordenanza se toma como fecha de fundación de la ciudad cuando se produce la inauguración o la habilitación o el poblamento definitivo de lo que fue el convento de la orden franciscana, que fue la semilla que dio origen al poblamiento de nuestra ciudad. Una ciudad que hoy está empujante, una ciudad creciente, una ciudad que todos queremos que sea modelo a seguir en la provincia de Santa Fe.